¿Quién fue el primero que dijo que se llamaba regional mexicana nuestra música? Regional quiere decir así... Region. Region, para los que no entienden el español. En este momento, hablando la música regional mexicana. Ahorita yo pienso que se acaba de despertar el monstruo que estaba dormido, que es la música mexicana. No se quieren quedar afuera de la jugada. Y la fusión con música urbana. ¿Está bienvenido? Un feed no se tiene que forzar. Pero dime tú, a Vicente Fernández, ¿cuándo le ha valido madre quién entra y quién no entra? ¿O será que esta función va a salvar el género? Bad Bunny vino para acá. Es el honor más grande de la vida. Yo cuando me imaginé cantar al lado de ese mundo, jamás en mi vida. Estamos hablando sobre los temas más sonados de nuestra música y cultura latina. Ya lo sabe, siempre real, al millón pura lumbre, esto es Cultura Clash. Dímelo, dímelo, dímelo. Bienvenidos a Cultura Clash. El regional mexicano es el género latino más tocado en las estaciones de radio en los Estados Unidos. Tengo el honor y el privilegio de estar con tres expertos de la cultura. Sergio Lizarraga, el fundador de Banda MS y presidente y CEO de Lissos Music, con más de 25 años de música de trayectoria, el gran Lupillo Rivera. Y mi hermano CEO de Rancho Humilde, Jimmy Humilde. Gracias por estar con nosotros. Comencemos. Sabemos que hay esta fusión ahorita en lo que es la música urbana. La primera canción to hit los Hot 100 Billboards era Christian Nodal con Hedda MX, botella tras botella. Banda MS se posicionó en los Top 10 de los Hotline Song Charts. ¿Con qué maldición? Nathanael Cano, en el año 2020, en los primeros seis meses, fue el tercer artista más escuchado en streams. La fusión urbana con lo regional mexicano. ¿Está salvando el género? Está ayudando, está fortaleciendo lo que ya estaba fuerte. A mí en lo personal me gusta, me gusta porque es arriesgarse, es hacer cosas diferentes. Bueno, para muchos pioneros de nuestra música mexicana, no están de acuerdo. Igual los han tirado por todos lados. ¿Quién habla claro? Aquí estamos con la clara mitad de larga. Hay compositores. Hay de mucha gente que los han tirado. Yo tengo igual 20 años trabajando en esta música, igual con la música mexicana. Pero yo sentí que había algo que tenía que pasar, algo diferente. Nos dos somos chicanos y nos somos mexicanos-americanos. Igual como tú creciste escuchando a la banda El Recodo de Morro o a Chalino Sánchez, escuchábamos a Eazy-E. ¿Sí me sientes? Entonces, escuchábamos a Run DMC, escuchábamos a... En WA. En WA, exactamente. Entonces, la juventud ocupaba algo nuevo. ¿Sí me entiendes? Aquí en Estados Unidos. Yo no puedo hablar por México, no puedo hablar por Colombia, porque no vivo ahí. Pero sí vivo en Estados Unidos. Entonces, lo que estaba pasando que, manejando la música regional mexicana, como los pusieron, ¿no? Que era... La música regional mexicana era muy centrada al rancho, al pueblo. Exactamente, exacto. Entonces, cuando yo ponía una rola, mi morro, mi hija de 18 años, le decía, oye, pues... Me decía, oye, ¿por qué está ese señor sentado en una piedra, cantando a una muchacha que está pasando en un rancho? Oye, a mí, no se identificaban. Entonces, fue cuando conozco a los chavalos y yo miro que están cantando algo nuevo, los corridos están interpretando diferente. Fue cuando se me ocurre la idea. Vamos a lanzar algo diferente. Es una falta de respeto a la música regional mexicana, con ese nombre. Mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que deberíamos hacer una unión así de muchos que somos, porque ya no, mucha gente piensa que música regional, que Lupillo, que la banda MS, que los dos carnales, que Vicente Fernández, es la misma música. Es música mexicana. No es lo mismo, es diferente, ¿sí me entiendes? ¿Quién fue el primero que dijo que se llamaba regional mexicana nuestra música? Yo estoy contigo en eso, yo opino que deberían cambiar el nombre, no somos regional. Nuestra música mexicana es escuchada mundialmente. Exactamente, o sea, regional quiere decir así, region, region, para los que no entienden el español, region, o sea, un área. Estoy de acuerdo, yo no hablo inglés, pero estoy de acuerdo. Debería llamarse música mexicana internacional. Hablando del género urbano, tenemos artistas como Karol G, Camilo, Setangana, que están incluyendo corridos en sus discos. ¿Su opinión sobre eso? ¿Creen que están diluyendo el género o están apoyando y ayudándolo que les dé más visibilidad? Yo creo que lo están apoyando. Lo están apoyando, no podemos utilizar el término de diluyendo porque son personas que, aún no siendo mexicanas, quieren cantar. Una ranchera, porque un tres cuartos es una ranchera, y lo están haciendo bien a su estilo. Pues, a su estilo. Entonces, yo lo aplaudo, yo no lo critico, al contrario, lo aplaudo porque es un apoyo. Ya lo demás, pues, la gente es la que tiene que opinar, no es la que... La gente es la que tiene... Dependiendo, porque a veces también hay una confusión de lo que es un corrido a una canción ranchera, a una canción balada, este, ahora que existe la balada con banda, ahora que existen los corridos nuevos. Ahí es donde se confunde mucho medio que realmente no sabe lo que es un... No sabe distinguir. Exactamente. No, y también lo que es. Sí, claro. Que no se quieren quedar afuera de la jugada. Claro, claro. Lo que es que no se quieren quedar afuera. Ahorita, yo pienso que se acaba de despertar el monstruo que estaba dormido, ¿no? Que es la música mexicana. Se acaba de despertar. Le digo en esa forma, ¿por qué? Porque, viejo, tú acabas de sacar un tema, ¿verdad? Donde estás haciendo el coro y cantando también igual mucha parte de la canción con Snoop. Con Snoop, Be Real. Con Snoop, Be Real. Y Alemán. Exactamente. Mi viejo acaba de hacer un tema con Snoop Dogg. Con Snoop Dogg. Y hicieron el remix donde metieron a Becky G. Entonces, Nata, al lado de la empresa de nosotros, hizo un tema con Bad Bunny que Bad Bunny vino para acá. Que fue el honor más grande de la vida. Y yo lo digo con orgullo. I mean, it was good. ¿Sí me entiendes? Fue una cosa que tuvo que haber pasado para que yo pienso que la industria dijera, ah, ok, vamos a respetar a la música mexicana. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero, ahora, los urbanos que están entrando, bienvenidos y gracias que están brotando para acá. Pero también no se quieren quedar afuera del barco, bro. ¿Sí me entiendes? Porque esto viene. Ya aquí nadie lo para. Ahorita lo que está pasando, que la música mexicana está overlapping, está creciendo encima de la música urbana que está viniendo de otros países latinos en California. Estoy hablando por California. Y en Texas. Ahorita si tú pones a un mexicano contra un caribeño, te voy a decir que hay guerra. Porque... Y hace algunos años era el urbano caribeño, ¿no? Que es el reggaetón que... O sea, viene bien, venía muy fuerte y viene fuerte. Y yo amo el reggaetón, bro. Sí, claro. I love it. Pero también hay que reconocer que, como dices, que vienen talentos nuevos que son mexicanos. La generación Z, los millennials. Que ya están sitiendo con esos artistas, ¿no? Y yo... Artistas, ¿no? Nosotros no miren. Es... No es... Es lo que es. Los morros se pueden identificar más con un... Con alguien, desafortunadamente con la misma raíz de ellos, a alguien que viene afuera. Exacto. ¿Sí me entiendes? Es normal eso. Es como el epa. ¿Sí me entiendes? Aquí el que pega es... Va a pegar primero en su ciudad. El rapero. Como tú, ¿dónde pegaste primero? Aquí, local. ¿Sí me entiendes? Y de aquí se expandió. Pero es muy interesante la plática que traemos, ¿no? Yo siempre he dicho que la música mexicana es una música de contenido, de mucho contenido. Y para nosotros es una diversión, porque yo cuando me imaginé cantar al lado de... Jamás en mi vida. Y son del mismo barrio. Y somos del mismo barrio. Vimos a la escuela juntos. Entonces, ya cuando me escuché dije yo, pues no estoy tan mal. Sí, largo. Pero, ¿sabes? Me creí un poquito más. Dije, pues sí me creo mucho ahora sí. A nosotros como banda, siempre he pensado que es más difícil entrar a otros países. Siempre lo pensé y se ha dado, ¿no? Porque es una música fuerte, no es una música tan común los metales en muchos países, ¿no? Como la guitarra, como otros instrumentos. Sin embargo, lo de Snoop, pues nos pegó una, o me pegó una cachetadita blanca porque, pues es banda. Un beat nomás que apoya el bombo y es todo lo que hay ahí en la rola y es pura banda. Pues si así se la enviamos a Snoop, yo me acuerdo muy claro, se lo estaba platicando a Lupillo. Que nosotros la mandamos para que la bateara. Para que no lo hiciera. Y luego dijo, me encantó. Y ahora, ¿para dónde enviamos? Pero mira, igual, para nosotros Snoop es una leyenda. Claro. Bueno, para muchos, pero para hacer algo con Snoop, también Snoop se presta, pues. Sí. Pero entiende también que es importante para hacerlo. Dando la bendición. Es el legend, bro. Of course, dando la bendición, el co-sign. Una leyenda que se está prestando a compartir su talento con lo urbano, mexicano. ¿Qué lugar tiene en este momento la música tradicional mexicana? Pues sigue creciendo, sigue creciendo. Digo, a nivel banda, yo he visto que la gran mayoría de las bandas, y ahí lo hablo en general, hay que ponerse las pilas porque la música de banda está pasando por un momento difícil ahorita. Así lo veo yo, y somos banda, ¿no? Y nos aferramos a estar ahí. Pero viene un movimiento fuerte, pues. Entonces, lo único que te puede salvar, pues, es hacer fusión, es hacer equipo. Pues, al final tienes que hacer equipo, porque hay un común denominador de la música, que es lo que mucha gente no entiende, en el buen sentido de la palabra, fuera de México. O sea, al que le gusta la ranchera, lo mismo nos da, oír un norteño, una canción norteña, una canción banda, o una canción con mariachi. Porque la esencia es la misma. Claro. Esta fusión, de lo que estamos viendo ahorita, esta fusión entre lo regional mexicano y lo urbano, ¿piensan que es un modo de este momento, o it's here to stay? Es el inicio de algo grande. Es el inicio, exacto. El inicio de algo grande, algo interesante. Algo que viene con fuerza. Sí, nomás que depende de los exponentes. Exactamente. Va a depender de los exponentes. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa a todos los que están viendo aquí, que el que se queda afuera, se va a quedar afuera. Se va a quedar afuera. El que no apoya esto ahorita, la verdad, esto es una bomba, porque ahorita los morrillos, y toda la chavalada, y todos los adultos que les gusta mucho la música mexicana, estamos aceptando lo urbano. Los morros, algo traen. Los chavalos, ¿tú los ves? Yo nunca había visto a Natanael. Yo nunca lo había visto. Y una vez estuvimos haciendo videos, dije yo, le dije a mi morra, me voy a quedar a ver este. ¿Por qué toda la gente lo quiere saber? O sea, tú lo ves y te le quedas viendo. Ya puedes estar de acuerdo en la letra o no estar de acuerdo, pero que trae un contenido y que trae algo bueno, eso es increíble. Que la audiencia ya está expandiendo más su mentalidad y su oído, ¿no? Yo no critico la música de Bad Bunny, no, me gusta. Es bonito porque expande el oído de la gente, ya como que ya todo está más liberal. Pero se animó, se animó a hacerlo. Se animó a decirlo. Se animó a decirlo. Pero una cosa que en la música mexicana no nos animamos a hacer eso. Bueno. Ahorita, ahorita. Musicalmente. Musicalmente no. Ah, ok. Musicalmente, musicalmente. Vuelvo y repito y pregunto, ¿el género urbano salvó el regional mexicano, sí o no? Bueno, yo puedo decir que sí lo salvó un poco, la neta. A todas las agrupaciones que están saliendo ahorita, ya se tiró fácil. Ya tienen el camino hecho. Ya está el camino, pero qué bendición, viejo. Sí, sí, sí. Porque no saben la chinga que le tocó a usted, a nosotros y a todos los que íbamos antes. Mira, la realidad es que sí aportó mucho. Porque nos enseñaron una forma de crecer que nosotros no habíamos experimentado, como dice Lupillo. De animarnos. No nos animábamos a hacer un dueto. Pero no porque no se animara el artista. Claro. Porque no se animaba nadie, o sea, ni los que estaban atrás, ni los que llegaban y te daban el consejo, porque siempre te lo pintaban como algo muy perjudicial para ambos. Yo sí creo, yo sí creo en la fusión de artistas. Lo que no estoy de acuerdo y lo que mucha raza no entiende, o no sabe explicar uno, o es un sentimiento muy personal, es el artista tiene que fluir. Y, pues, o sea, un feat no se tiene que forzar, pues. Para eso tiene que haber... No, 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 no. Vuelvo atrás con el hip hop, a lo mejor no conocíamos. Pero cuando empezamos a hacer, como que se fue sintiendo eso, pues, se fue vibrando. Entonces, lo que salió fue algo totalmente orgánico y es de lo que a uno lo hace sentirse muy orgulloso. Es un reto muy grande para cada artista y qué suave que están haciendo la fusión y que están calándole, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe qué va a pegar. ¿Debe de tener una categoría de esta fusión los Latin Grammys? Yo creo que sí, porque ¿dónde empieza el urbano y dónde termina lo regional o viceversa? Porque ya no sabe uno cómo catalogar a la música. Porque uno dice, yo cuando oigo a toda esta fusión que viene de música, de corridos tumbados, pues yo lo oigo muy regional. Es regional. Yo lo oigo muy regional. No, es, es regional. Pero hay un debate que a veces oigo que no, que no está. Es que lo que pasa es que los pioneros no aceptan que está entrando una ola nueva y les está metiendo una chinga. Ahí es donde está. Ahí es donde está el pedo. Ahí es donde está la diferencia. Pero dime tú, a Vicente Fernández, ¿cuándo le ha valido madre quién entra y quién no entra? A Ramón Ayala, ¿cuándo le ha valido madre? Ahí vamos, ahí vamos en la misma carretera, uno no cambia la... Caballeros, qué buena conversación. Después de cada debate, tenemos que reflexionar. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, tú no te pensáramos de lo que es. Le desencuentra caras amistades largas. Aprendimos de todo un poco. ¿De qué podemos reflexionar y qué podemos llevarnos de este Cultura Clash episodio? Bueno, la reflexión sería seguir creciendo, seguir expandirnos en la música y ser un poquito más abiertos a ritmos nuevos, a letras nuevas, a instrumentos nuevos, pero sin olvidar la raíz de la música mexicana o las bases de la música mexicana. Claro. Que eso sí tiene que quedar como muy porcentado para poder seguir llamándonos música mexicana, porque si no vamos a tener que buscarle otro nombre a esto. Yo sigo escuchando que sigue siendo música mexicana. En lo personal, yo sigo escuchando que es música mexicana, o sea, hay una tuba, hay un ritmo tres cuartos, hay guitarras, hay un requinto. O sea, yo escucho, el lenguaje ha cambiado, los tonos, o sea, se están usando de repente tonos menores, pero los tonos menores no son tampoco extraños. No son extraños. Es una armonía diferente que se está usando ahorita, pero yo no veo nada del otro mundo, salvo. Yo recuerdo la primera vez que iba a Gerardo Ortiz, ahí en la casa grabó su primer disco, y empezó a tocar y de repente dio unos tonos menores, dije yo, esa madre está mal. Entonces me decía a mí, no, no, y nos pusimos a legal, y cerró porque yo no estaba impuesto a los tonos menores. Y exactamente. Y él ya venía con ese ruido en la mente, él ya. Y si hablas de revolución, él fue un partícipe de la revolución también, de la música mexicana, en su momento que decían los corridos alterados. Sí, yo creo que cada diez años llegan artistas que van evolucionando y cambiando la música. Puedo decir que en los noventas llegó Chalino, que era un artista que lo escuchabas y decías, ¿cómo? Pero traía algo, traía algo ese dato. O sea, traía algo. Ajá, y luego en el año dos mil, me tocó a mí, gracias a Dios, en el año dos mil diez, me acuerdo cuando fue cuando salió Gerardo con estos corridos y este estilo, Larry y todos ellos. Ahorita en el dos mil veinte que viene la música de Rancho Humilde que, o sea, viene evolucionando y viene creciendo. Y lo bueno es de que podemos juntarnos con cualquier género de música, no solamente el urbano. ¿Sabes otra cosa? Que todos los artistas mexicanos, las empresas mexicanas y toda la gente que escucha la música mexicana, no se agüiten, miren a los caribeños. Todavía existe y suena suerte la salsa, el merengue, la bachata y entra el reggaetón y no pasa nada, le dio más ánimo. Claro. ¿Sí me entiendes? Le dio más, le dio más, le echó más salsa a los tacos, pues, ¿sí me entiendes? Lo importante es que hay que adaptarse, ajustarse a lo que está pasando ahora, o si no, Jimmy, se los lleva a la ola. Gracias por estar aquí, caballeros, muchachos, fue un gran honor, mi gente. Gracias por conectarse con Cultura Clash. No se olviden que la próxima semana tenemos otro episodio. Adaptarse a la situación. Nos fuimos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!